Hola, bienvenidas a mi canal, hoy les recibo en mi cocina sin una gota de maquillaje, neta, o sea, ni una gota de maquillaje, creo que no soy la única que no se arregla para cocinar, sino que más bien como que se pone cómoda, no es tan mi zona de confort para las que son nuevas en mi canal, la verdad es que la cocina no es mi hit y no soy como súper buena en la cocina, pero hay cosas muy específicas en las que me considero toda una experta, campeona y que poca gente me supera, con algunos platillos principalmente, postres. El día de hoy les voy a compartir una receta de un pan que es súper típico donde yo vivo, acá en Monterrey, que es al norte de México, se acostumbra muchísimo a comer pan de elote y yo tengo una receta que queda así jugosa, esponjosa, deliciosa y hoy se los quiero compartir. La pueden presentar como un pastel, así un pan, digamos, o pueden cortarlo como tipo brownies, eso es opcional pero queda delicioso, así es que vamos a comenzar. Vamos a necesitar 500 gramos de elote, y me gusta comprar este que es amarillito porque le da un sabor y además un color divino. 100 gramos de mantequilla gloria, que esta es mi favorita, yo siempre uso la que tiene sal, aunque he escuchado a mucha gente que hace postres que la mejor es la sin sal, pero les prometo que cuando he hecho alfajores, que ya ahorita les traigo una receta, cuando he hecho alfajores y uso la que no tiene sal, no me quedan iguales, entonces siempre cocino todo lo que hago de postres, tortillas de harina, lo que sea, con mantequilla con sal de la marca La Gloria. Tiene que ser mantequilla, mantequilla, no margarina. 4 huevos, una lata de la lechera, que bueno, en otros países lo conocen como manjar blanco, creo, o también como leche condensada, bueno, una lata. 2 cucharadas copeteadas de harina, 3 cucharaditas de polo para hornear, una pizquita de sal, un refractario, que a mí se me hace mucho más fácil cuadrado, sobre todo si los piensas cortar tipo brownies, cuadrado es la mejor opción, y 50 gramos adicionales de mantequilla. Antes de empezar a poner los ingredientes en la licuadora o Vitamix, o lo que sea que tú vas a usar, hay que precalentar el horno. Lo voy a poner a 350 Fahrenheit, que está precalentando, y por aquí les dejo la conversión a grados centígrados. Y mientras se precalenta el horno, vamos a poner todos los ingredientes en los que los vamos a licuar. Sí, se licúa y eso lo hace facilísimo. Mientras se precalenta el horno, voy a ir derritiendo los 100 gramos de mantequilla, aquí son 90, y van a decir, ¿por qué no lo pesa? Bueno, es que en el empaque viene marcado de 10 en 10, entonces pues para que saco la báscula, ¿verdad? Y mientras se rica la mantequilla, se precalienta el horno, voy a empezar a colocar los ingredientes en la Vitamix. Después de los 4 huevos, digo, realmente los puedes poner en el horno en que tú quieras, pero aquí la clave para que quede bruto, es que pongas primero un poquito más de la mitad de la bolsa de elote, que si vas a usar elotes naturales y los quieres tú desgranar, son entre 4 y 5 piezas, y puedes poner, digamos, primero los granos de 4 piezas y reservas otro tantito acá. Ahí va la mantequilla, la lata de la lechera. Uf, esto va a hacer que quede como un flan, pero literal como un flan. Cuidado con la mantequilla, no hay que dejar que hierva porque se amarga, eso es bien importante. La lechera la voy a apagar y sola se va a seguir. Aquí están las, así son las cucharadas copeteadas, ¿ok? La medida de cucharada, no cucharadita, acá está la de cucharadita, o teaspoon, esta es la tablespoon para lo que me ven fuera de México, es dos copeteadas, el copeteo es súper importante, ¿eh? Súper. Y las cucharaditas, que son 3 cucharaditas, que es lo que llaman teaspoon, que es más chiquita. Acá está la teaspoon. Esta no dice, la receta no es con cucharadita copeteada, entonces la hacemos así bien al ras. Una, dos, tres. Esta es harina normal, y esto es lo que se conoce como rexal, ¿ok? Para las que no saben tanto así de repostería, en el súper lo vas a encontrar en una cajita que dice rexal, diagonal, polvo para horrear. Ya se terminó de derretir con el calor restante. Se me desnabo la boca, gracias. Mientras se está precalentando el horno, los 50 gramos restantes de mantequilla, ¿se acuerdan que al final se los mencioné? Bueno, se ponen en el refructario y se meten a la horno, es súper caliente para que se derrita. Y mientras... Ya que está súper perfectamente bien molido, le voy a agregar el restante de elote. Y lo voy a moler bien poquito para que quede como con un poquito de textura, que se sienta como flan, porque esto va a quedar como flan, y un poquito de textura de los granos de elote que le damos al final. Así es que... Un poquito, tranquilo. Un poquito. Suficiente. Oigan, se me olvidó la pizquita de sal, pero todavía estamos a tiempo, así es que... Yo muelo los granos en un mortero, que feliz me hace eso. Pues otra molidita, así, ligerona. Pues ya está derretida la mantequilla. Esto hoy, voy a evitar a que se pegue, pero además queda con un color dorado espectacular. Fijan cómo ha venulado esto. Con un poquitín de textura. Deli. Ahora sí, va al horno. La verdad es que siempre lo hago al tanteo respecto al tiempo, así es que en esta ocasión voy a tomar el tiempo y les voy a dejar en la pantalla cuánto es. Como siempre lo dejo al tanteo, lo voy checando, pero sé que a muchos de ustedes les gusta tener los datos, los datos, perdón, como muy precisos. Voy a tomar el tiempo de cocción y se los voy a dejar saber ahorita que esté listo. Pues eso está pitando porque supuestamente ya está listo. Lo dejé 47 minutos, al final le agregué 2 minutos más. Y vamos a checar. Con un palillo picadientes, a ver si ya está listo. Y se ve súper doradito con la mantequilla. ¿Saben qué? Me estoy acordando justo en este momento que las veces que lo había hecho anteriormente, había usado un refractario más grande, entonces quedaba más chaparrito, más tipo pan y no tan pastel. Vean esto. Que lo van a decir, ¡ay, exageraste! Vean esto. No sé si se oiga o si se vea. Que sale mantequilla, Dios mío. Que sale mantequilloso por todos lados. Creo que esto no va a necesitar ni siquiera cajetas. Se los voy a acercar porque esto es demasiado para mí. Miren nada más cómo se ve la mantequilla en el refractario. Ahora, vean esto. Sale mantequilla. Lo que le voy a agregar, y bueno, si hace falta, aquí tengo cajeta que me traje cuando fui a Jalisco, a San Juan de los Lagos. Me la mandaron delicioso porque no me la pude traer en el avión. Todo un tema, pero aquí está. Pero si acaso tú no tienes una cajeta tan espectacular como la que se hace acá en México, pues el dulce de leche, que es este. Esta era la lechera normal, este es el dulce de leche. El dulce de leche lo puedes calentar un poquito en la estufa y le agregas un micro cuadrito de mantequilla. Entonces se hace como que bien líquido. Y puedes ponerlo encima de cada rebanadita al servir. Sí, se me sojó la boca. O servirlo así nada más, porque ni le hace falta, porque la mantequilla esta abunda. Qué costa, no se pega nada, ¿eh? Miren cómo se, no se alcanza a ver en la pantalla cómo se mueven las olillas. Perfectamente. Obvio, con esta cantidad de mantequilla nunca se va a pegar. Espero que no se lo olvide y ponerles una foto aquí de cómo lo servimos y lo delicioso que es. Está súper fácil de elaboración, súper poquitos ingredientes. Esta, de verdad que es nivel súper sencillo, principiantes lo van a amar y van a quedar bien con todo el mundo. Espero que esta video les haya gustado y si fue así, regálenme su like para más videos de cocina durante diciembre, porque es la temporada perfecta para papachar a todo el mundo y que además la gente se deja papachar, porque mucha gente durante todo el año está como que súper disciplinada con las dietas, pero en diciembre, bueno, se avientan como borran tobogán, tipo yo. Suscríbanse y comenten y si tienen alguna idea de cómo servirlo, háganos a ver en los comentarios. Les dejo un beso súper grande. Bye.